¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Proindustrias. Estamos en vivo y en directo por las pantallas de canal. Pero hoy comenzamos ya para hablar con Sabrina Lederfein. Ella es representante de becas de NIT College porque hay una charla gratuita para acceder a visa de estudio y también trabajo en Irlanda. Así que ya la saludamos. Muy buenos días, Sabrina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo Paraguay. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, gracias por estar del otro lado. Queremos saber, bueno, cómo es este tema para poder acceder a estudiar en Irlanda, también a poder trabajar allá a través de ustedes. Exacto. Bueno, nos gustaría comentarle a todos los paraguayos que esto se trata de un programa promovido por el gobierno irlandés, donde nuestra escuela, NIT College, participa también de este programa que brinda la posibilidad a muchos países de Latinoamérica, entre ellos Paraguay, Argentina, Bolivia, de poder acceder a una experiencia que es única de poder vivir en un país europeo, en este caso Irlanda, para estudiar inglés y, por supuesto, vivir la experiencia de la inmersión total viviendo y trabajando en un país de habla inglesa, lo cual va a reforzar, por supuesto, muchísimo el idioma, pero a su vez nos fortifica, nos fortalece a nosotros como personas del solo hecho de tomar esta decisión y arriesgarnos a cruzar el charco y estar viviendo esta experiencia. Los requisitos para obtener la visa de estudio y trabajo en Irlanda son los siguientes. Necesitan tener un pasaporte vigente por todo el plazo de estadía, más un año. Necesitan estar inscritos en un curso de larga duración, sí, de por lo menos seis meses. Esto es porque la visa que otorga Irlanda es por un total de ocho meses, que puede ser extendido hasta dos años, así que da tiempo necesario para poder arraigarse, vivir la cultura allí misma. Y, bueno, el costo de la visa, que son 300 euros, eso lo pagan en el gobierno irlandés y tienen que tener una comprobación de fondos para poder sustentarse. Lo bueno del programa es que, como mencionábamos, además de estudiar, pueden trabajar y con ese ingreso que se cobra en euros en uno de los salarios mínimos más altos de Europa, es el segundo salario mínimo más alto de la comunidad europea, viene solamente después de Luxemburgo y es 10 euros con 5 la hora, lo cual está muy bien. Con ese salario también se pueden mantener, sustentar y, obviamente, divertirse, porque en Irlanda, si hay algo que nos falta, es la vida social. Y, además, viajar por Europa, que también es muy accesible. Yo siempre digo, es un prejuicio que viajar por Europa es caro. Obviamente se puede hacer de forma muy cara, pero también de forma muy accesible, porque todos nuestros estudiantes, trabajando part-time, viajan por Europa. Hay una aerolínea low cost que se llama Ryanair, que es una aerolínea local, donde se pueden conseguir tickets desde 9 euros, que es incluso más barato que un taxi, tomarse un taxi en Irlanda. Así que, nada, es una experiencia increíble. Yo la hice realmente también. Yo soy de Uruguay. En este momento me encuentro en Uruguay. Llegué hace dos días desde Irlanda. Y vamos a estar viajando a Paraguay para dar una charla que va a ser el 7 de mayo. Esa charla ya fue completa. Los cursos ya se completaron, pero vamos a estar dando una instancia online, que va a ser en YouTube, a través de YouTube, del canal de nuestra escuela, de NetCollege, que va a ser a las 14.30 horas para todos aquellos que no pueden asistir a la charla presencial. Se van a estar brindando la misma información. Excelente. Perfecto, Sabrina. Bueno, más que interesante, realmente queremos que nos comentes vos, ya siendo parte, viviendo en Irlanda hace un buen tiempo. Ahora, bueno, me decís que te encontrás en Uruguay, después vinís a Paraguay, después volvés otra vez a Irlanda. ¿Cómo es la vida en Irlanda? ¿Cómo es el sistema de adaptación de la gente que va llegando a través de NetCollege? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, porque todos como personas que estamos pensando en emigrar en algún momento, nos planteamos cómo va a ser la vida en otro país que desconocemos por completo. En muchos de los casos, los estudiantes no han visitado nunca Irlanda previamente y se lanzan a la aventura, así fue mi caso también. Yo en mayo, van a ser ocho años que estoy viviendo en Irlanda, y vine con el programa también de estudio y trabajo. La verdad que la calidad de vida es muy buena en Irlanda, el irlandés es muy amable, yo creo que eso es algo fundamental a la hora de insertarse en una cultura. Yo siempre dije que no me hubiese quedado en el país por más tiempo del que tenía planeado, porque mi intención era ir por un año solamente, si no me hubiese sentido cómoda. Yo creo que eso es una de las características más importantes del país, el sentirse bienvenido y acogido en otra cultura y apropiarse como que si fuera casa. Así que yo creo que es un país que es muy sencillo de adaptarse. Irlanda es chiquito, ahora subió la población, son casi 5 millones de habitantes, es la primera vez en años que recuperan la población. Y nada, es muy fácil para trasladarse, es todo como una escala muy amigable. Además el tema de la seguridad, también creo que para los que viajan solos, también como fue mi caso que me largué sola y muchos de los chicos desde muy jovencitos, más jovencitos que yo, se largan a vivir la experiencia desde los 18 a los 60 años, porque no hay un límite de edad acotado, sino que es bien amplio. Creo que el tema de la seguridad es algo muy destacable. Yo comento siempre que los policías en Irlanda, que se llaman garda, esa es una palabra que viene del irlandés, viene de guardianes de la seguridad, guardianes de la paz, así que esa es la concepción que ellos tienen, de preservar la paz y la tranquilidad. Y así es como se desempeñan, son muy amables, le preguntás una dirección, siempre te ayudan y no usan armas. Entonces eso creo que también es como un termómetro de cómo está el tema de la seguridad en Irlanda. Las casas no tienen rejas, la seguridad, la cerradura parece como un chiste, en mi casa es una llavecita nomás, que te la abren en dos minutos, la puerta de atrás es de vidrio, no tiene rejas, entonces uno se siente seguro, que eso también es muy importante. Y como mencionábamos también, el tema del salario mínimo, que es muy alto, las ofertas y oportunidades laborales que hay en Irlanda son muchísimas y muy variadas. Con la visa que se accede para participar en este programa, no hay una restricción en cuanto a qué tipos de trabajo se pueden hacer, así que si el estudiante tiene las calificaciones necesarias, lo pueden hacer y lo contratan para trabajar part-time en las épocas del año en que se puede trabajar part-time o full-time, cuando el gobierno dictamina, que son cinco meses al año, que es bastante, no hay límites, no hay limitaciones en ese sentido, así que es muy positivo. Y después, obviamente, las bellezas naturales que tiene el país, que es increíble, parece salir de un cuentito de hadas, conviven mucho cultura celta, hay muchos a quienes les gusta la historia, tienen de lo que sea, de historia celta, vikinga, a historia moderna, y bueno, castillos, hay más de 30.000 castillos en toda Irlanda, así que convive también eso con un poco la vida moderna europea, uno va caminando de repente por Dublín, se topa con un castillo para ir a trabajar y sigue adelante. Y es así. Perfecto. ¿Hay un cupo, Sabrina, justamente por año, digamos, de alumnos que van a Irlanda? No, no hay cupo, eso es lo bueno también del programa de Work and Study, Estudio y Trabajo, que no hay cupos, así que los estudiantes pueden incluso empezar sus clases todos los lunes del mes, solo del año, perdón, solamente cuando hay vacaciones de la escuela, que es en diciembre, que está cerrado tres semanas, que son las vacaciones generales en Irlanda, donde las instituciones educativas toman vacaciones, y los feriados y también pascuas, que hay una semana, después el resto, pueden acomodar sus agendas para cuando les sea más conveniente con su vida cotidiana. Perfecto. Para aquellos que quieran entrar en detalles, digamos, dónde se pueden informar, una web, para entrar y estar viendo, ¿no? A fondo, digamos, todos los detalles para ser parte también de NIC College. Así es, sí, nos pueden contactar a través de paraguay, arroba, net, que es N-E-D, punto I-E, de Irlanda. Allí nos pueden contactar por mail, y también nos pueden buscar nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube también, que es donde vamos a estar transmitiendo la charla el 28 de mayo. Así que nos pueden contactar por todas las vías, que con gusto los vamos a estar asesorando para que se animen a cumplir esta experiencia, que es increíble. Excelente. Bueno, me decías que van a estar en Paraguay, ustedes el próximo sábado, ¿en qué lugar? Así es, vamos a estar en Paseo La Galería. Como mencionaba, los cupos ya fueron limitados. La verdad, tuvimos muchísima convocatoria, estamos encantados. Pero bueno, es un espacio limitado, cerrado, y además tiene un aforo por COVID. Así que vamos a estar brindando esta charla. En esta charla vamos a brindar una beca también, así que esperemos que el afortunado ganador lo vamos a estar difundiendo entre los participantes. Pero bueno, como mencionaba, aquellos que no puedan participar en esa charla o porque viven en otra ciudad o ya no llegaron a estar dentro de los primeros cupos, pueden participar en la charla online. Y si no, bueno, sumarse con nosotros, que siempre los vamos a estar apoyando y asesorando en todo el proceso. Excelente, Sabrina. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información. Y bueno, seguiremos hablando más adelante. Hasta luego. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande y nos vemos prontito. Hasta luego.